Cordialmente los saludo, mi nombre es Samuel Zambrano, estudiante del Tecnológico de Monterrey, candidato a graduarse de la carrera de Ingeniería Industrial este próximo diciembre. Agradezco la oportunidad de postularme a esta gran empresa, ahora es momento de escribirme. Desde pequeño siempre he sido una persona muy activa y entusiasta, y nunca he tenido problemas en relacionarme con personas al igual que ser amistades. Seré una persona con mucha energía que siempre está en busca de cosas nuevas que aprender. Como tocar el piano, la trompeta, aprender a cocinar, tocar el clarinete, jugar tenis, jugar ajedrez, y hasta aprender a tocar la guitarra. Siempre he tenido la iniciativa de probar cosas nuevas, estuve en equipo de fútbol, de béisbol, de softball, y hasta tomé clases de arco y flecha, aunque no fue de mucho agrado que digamos. Este último año tuve la oportunidad de trabajar en Terno, una empresa líder en la industria acerera, donde pude aprender mucho de mis superiores y compañeros ingenieros. Estuve apoyando a los operarios en las distintas líneas de producción, desarrollando soluciones y propuestas a implementar. Junto al equipo, implementamos una alternativa en una de las líneas de reprocesos, que ayudaría a aumentar la productividad y la capacidad. También se analizaron dos nuevas propuestas de procedimientos para el mantenimiento hacia las máquinas, que reduciría el tiempo que toman hacer paros totales. El trabajo logró enseñarme muchas cosas, pero me dejó con hambre de ejercer, por lo que estoy en busca de una nueva oportunidad para poder ampliar mis conocimientos. Para complementar a mis estudios profesionales, cuento con los siguientes certificados que me han ayudado en mi formación como ingeniero industrial. Certificación en el mantenimiento de clase mundial, otorgada por Terno University. Certificación en Excel aplicada en el entorno laboral, otorgada por la Universidad Austral. Y certificación en el manejo de la robótica y automatización de máquinas, otorgada por Universal Robots E-Series Program. Soy el mejor candidato para el programa de desarrollo de Sniper Degas, ya que soy una persona organizada, proactiva, con orientar los resultados y con facilidad de adaptarme. Tengo habilidades comunicativas que me ayudan a formar relaciones, por lo que se me facilita el trabajo en equipo. Soy un líder nato, con las cualidades necesarias para poder demostrar que generaré valor a la empresa. El programa de Supply Chain es una oportunidad única que no me dejaría, no me gustaría dejar ir. Estará llena de retos y de aprendizaje que me ayudaran a desarrollarme como profesional. Por último, busco no solamente desenvolverme como futuro ingeniero, sino buscar ser de los mejores. Para eso, Schneider Electric me ayudaría a direccionar mi trayectoria y ayudaría a crecer para lograr mis metas. Es una empresa con la que comparto valores, por lo que busco unirme y ser un aliado digital para la sustentabilidad y la eficiencia. Nuevamente reitero el agradecimiento. Muchas gracias por su tiempo y por darme la oportunidad de poder ser parte del programa.